En el aspecto hemos comentado, ha comenzado su respuesta hablando de 40.000 habitantes que tenemos en Alorín de la Torre y algo que es interesante de destacar, ¿no? Empadronado. Y consideramos que quizás ha habido un problema de magnitud con la policía local. Un aspecto que se ha venido tratando, que muchos partidos presentan propuestas, etcétera, de ampliar la plantilla. Entiendo que se convocaron unas cinco plazas, que según ese comunicatorio no se han llevado a cabo, etcétera. ¿Cómo plantea solucionar? Eso sí se ha llevado a cabo, es decir, la convocatoria está allá, es decir, se aprobó la oferta pública de empleo tal como el gobierno de la nación nos permite, tal como Pedro Sánchez nos permite. Si Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es liberalizar, sacar la oferta pública de empleo para atender la demanda de los policías, lo que tiene que hacer es liberalizarla y no permitirnos sustituir a los que se han jubilado. Pero de todas maneras nosotros vamos a sacar ocho plazas, porque ahora hemos sacado dos oficiales y las dos vacantes de los oficiales que van a cubrir los oficiales van a quedar vacantes. Es decir, ¿qué plaza vamos a sacar? Creo que hoy se firmaba seis, o ayer, no me acuerdo exactamente. Digámoslo que ya para presentar el plazo de solicitud y demás. Y las dos de los oficiales son ocho. Y está claro que si el gobierno de la nación liberaliza, sacamos otras diez, que es lo que creo que hace falta. Aquí lo que necesita el pueblo son 40 policías locales, no 80 como inventa el Partido Socialista. El Partido Socialista son unos irresponsables. Saben perfectamente que no se puede sacar más de lo que está ahora mismo permitido por la legislación vigente. Y eso no es culpa ni del ayuntamiento ni del alcalde. Y afortunadamente el problema que tenemos con la policía es un problema que está resuelto con los propios policías, con los propios oficiales, con el trabajo de ellos y con el apoyo del ayuntamiento. Y están implicados en que no funcione mal. Les tengo que felicitar porque están haciendo una labor inconmensurable y, desde luego, de mucho valor y de importancia, porque está claro que es de importancia. Es decir, que están siendo muy responsables. Y eso lo hemos ido negociando en la mesa general de negociación con ellos, todos los asuntos que afectaban a la mejora de las condiciones de trabajo de los policías que en eso estamos. Entiendo. Tenemos, sobre todo, en cuanto a materia, no tanto de seguridad, sino también de ayuda a lo que es la población. Hablamos de, en Alorín tenemos una gran cantidad de personas mayores, de jubilados, que piden también una atención más en cuanto al tema del centro jubilado. ¿Planteáis vosotros la creación de ese centro de...? Planteamos, ¿no? Nosotros tenemos ya el proyecto y el dinero para hacer un centro del mayor adaptado a los nuevos tiempos. ¿Con qué medidas incluiría dentro de ese centro? Es decir, me hablaba, por ejemplo, ayer Ciudadanos del ocio, pero también compaginarlo con él. Tiene un gran centro, un gran salón de actos. Tiene una gran terraza para celebrar eventos también, con unas pérgolas arriba. Tiene ascensor, por supuesto. Y, bueno, estamos hablando de varios miles de metros cuadrados, que, desde luego, es como multiplicado por seis el actual centro del mayor. Es un centro del mayor pensado para el medio-largo plazo. Es bastante suficiente y con capacidad suficiente para atender la demanda de los mayores. Está claro de que va a llevar un restaurante, un restaurante para atender a las personas que están solitarias, para que puedan almorzar, para que puedan cenar, para que puedan... Es un concepto distinto. Mire usted, ahora mismo queremos que el salón de juego quede completamente aislado de las muchas actividades que se desarrollan en el centro del mayor. No olvidemos que ahora mismo en el centro del mayor de Alaurín hay actividades para unos 600 mayores, con cuarenta y tantos talleres. Y eso es lo más positivo de todo. Es que el centro del mayor no es un salón para jugar al dominó y las cartas, nada más. Está bien que se juegue a las cartas y al dominó. Está bien que jueguen a los videojuegos. Está bien que algunos vean documentales, si quieren ver un documental. Pero también es importante los talleres que tenemos de ocio, de tiempo libre, de formativos que realizamos y para eso tenemos el espacio muy limitado. Tenemos el espacio muy limitado. Y ahora con este nuevo edificio, pues, sin duda alguna, un proyecto estrella para atender la demanda de los mayores al medio y al largo plazo. Comprendo. Hay otro aspecto también que va a atravesar con este... Aparte de lo de la petanca, es decir, tenemos unas actividades de apoyo a los mayores con excursiones, muchas excursiones, muchas, muchísimas excursiones, que hay que destacar porque a los mayores les encantan las excursiones, les encantan los viajes, les encanta hacer turismo, les encanta ir a ver pueblos. Todo eso se está llevando a cabo, se está realizando de una forma muy maravillosa. Es que siempre hablamos... Es que allí en el salón de juego, el salón de juego es una parte pequeña dentro de lo que es el centro del mayor y lo importante es lo que he comentado antes, todo lo demás que se hace. Comprendo. Voy a... Bueno, como estaba diciendo, hay un aspecto también transversal que se habla acerca de las personas discapacitadas. El otro día, precisamente, publicó el lector, es un vídeo que se ponía de manifiesto este aspecto de una persona que estaba en silla de ruedas y que no podía cruzar la calle, que tenía problemas, digamos, para temas de comunicación, etc. Yo quería saber qué tipo de políticas públicas, no solo en cuanto a moverse, de movilidad por el pueblo, etc., plantea para las personas discapacitadas o para las personas que tengan algún tipo de problema a la hora de desplazarse, etc., por parte del Ayuntamiento de la Olimpo, que entiendo que para el Partido Popular esas personas son muy importantes. Sí, son muy importantes. De hecho, el municipio que ha hecho más... El otro día me decía una persona en el mercadillo, una persona, digamos, de diversidad funcional, que iba en un carrito, en un cochecito de todo eléctrico, moderno, me decía, Joaquín, estoy muy contenta, es una mujer, y fue la semana pasada, la puede ver usted por mi Facebook, y me decía, había sido presidenta de ANFAP, de la Asociación de Minus Validios Físicos, me alegro de que por fin ya los servicios de obra nos tengan en cuenta, porque siempre nos dejaban dos centímetros antes de... Eso ya está resuelto, es decir, que hemos hecho... Yo me acuerdo una vez, yo no he visto al de Lestores nunca en una silla de ruedas, pero yo he ido, y me hice la travesía entera, para demostrar que podíamos correr por la travesía entera sin ningún problema, es decir, yo lo he hecho, hace ya unos pocos de años. Me sirvió para comprobar que efectivamente un centímetro o dos centímetros era muy importante para una persona que va en silla de ruedas, y por ello, por ejemplo, yo a mi amigo Joaquín, que lo vi el otro día en el Líder, va allí, pues va en silla de ruedas, desde el Líder, de aquí abajo, de ahí de la avenida Ceuta hasta el Peñón, hasta Ducasa, sin problema. Así que yo, los electores, pues me suena un poco a, no sé, a anunciar algo y a decir algo que está resuelto. Puede haber algún fallo, como en todas las obras, puede haber algún fallo, pero el 99% de todas las obras que se han hecho de urbanización de nuestro pueblo en los últimos 20 años, tiene resuelto la accesibilidad para las personas. Es verdad que me decía esta mujer, me decía, Joaquín, es que has tenido que estar luchando contra viento y marea, porque tenía que formar al director general de obra, a los encargados. Muchas veces los obreros hacen lo que el encargado, de alguna manera, permite de que no se haga bien. Y me puse muy serio con los encargados de obra y con el director general de obra, para explicarles que después de mi recorrido de 6 kilómetros con silla de ruedas, me di cuenta que 2 centímetros podía ser un escalón bastante difícil de superar. Por lo tanto, ese tema, me dijo el otro día esta mujer, que fue presidenta de Aranfa, no había dado el nombre, pero me lo dijo en el mercadillo, Joaquín, al final has conseguido que todos se hagan bien. Bueno, pues me alegro. Es decir, que lo de electores está bien, pero no está bien porque no es la realidad. Y por otro lado, de que yo he hecho muchísimo porque eso no ocurra. ¿Puede haber algún fallo? Pues claro que puede haber algún fallo, pero ya me he preocupado yo de que eso fuera un problema solucionado. Entiendo. Cuanto a transporte, también va muy ligado a ello. El problema que hay con los autobuses aquí en Alaorín es claro, ¿no? Es decir, tenemos autobuses que responden en la medida de las posibilidades que tenemos. También el otro día me dijo ella, has conseguido que los autobuses tengan todo solucionado, la accesibilidad a nosotros los discapacitados para ir a Málaga. Eso era un problema que no lo teníamos resuelto hace cuatro años. Ya está resuelto. Pero además, digo, de que nosotros hemos aumentado la frecuencia de transporte público, la hemos reducido a más de la mitad los tiempos, digamos, de transporte, ¿no? De líneas, ¿no? Hemos aumentado las líneas y yo voy en la línea de que al final, pues tengamos un autobús para conectarse con Málaga y con la costa también que hay que aumentar, a ver si es posible, podemos reducir a un 40% los tiempos que hay ahora mismo. De ahí nos podríamos ir casi a un cuarto hora. Vamos a ver si lo somos capaces de conseguirlo. Todo esto es cuestión de dinero, porque todo lo que sea montar más líneas hay que financiarla desde el ayuntamiento porque es así. Y estoy contento como hemos ido a evolucionar. Sobre todo las barriadas con Alaurín de la Torre, Casco Urbano y Málaga. No ha abierto líneas con el aeropuerto. Vamos a seguir. No olvidemos que son concesiones de la Junta de Andalucía. Entonces, yo pedí, piro, pero después la Junta de Andalucía me dice, mire usted, la ruta de la antigua carretera de Málaga-Coín, esa ruta está monopolizada por Portillo. Portillo tiene la concesión de 25 años. Lo que usted me está pidiendo no se lo puedo hacer. Pero yo he buscado otras alternativas. Es decir, a través de la carretera La Churiana-Cártama, a través de la carretera de San Isidro del aeropuerto, he buscado otras alternativas hasta que... Y también hemos exigido a Portillo que aumente la presencia de más coches. Entre lo que es la línea Coín, Alaurín Grande, Alaurín de la Torre, hemos mejorado bastante. Entiendo. Y también se plantea una serie de aspectos que tiene en su programa para mejorar la comunicación aquí en Alaurín, el transporte. La mayoría de la gente tiene vehículo, tiene coche aquí en Alaurín, porque si no es muy difícil desplazarse. Se plantea el desdoblamiento del A404, la realización del vía al distribuidor. Pero, ¿cómo solucionaría, por ejemplo, las salidas y las entradas que tenemos en Alaurín, en horas puntas, que sobre todo se reclama el aspecto de que quizá en algún momento debería haber, no sé, vigilancia o para regular el tráfico, etcétera? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Con estas medidas piensa que se va a solucionar? El problema es cómo pasa en la Arroyona Miel, peor es en la Arroyona Miel. Es decir, estamos hablando de que en las horas puntas, si salen 30.000 vehículos, la capacidad que tiene de salir de entrada la actual carretera es insuficiente. El Partido Socialista de Pepe Blanco, Pepiño Blanco, era que se dejó la plataforma por asfaltar, la dejó allí, no la hizo, la anuló, como otras cosas que han querido anular. El vía al distribuidor hace un año que el Partido Socialista se lo cargó, empezó el expediente para devolver el dinero, un millón y algo de euros. Es decir, una vergüenza nacional. Una obra que se tenía que haber hecho en Alobrín, que es paralela a la autovía. Y ellos empezaron el expediente hace un año para cargársela, para ahorrarse la adjudicación a la UTE, Sando y otra empresa más. Y cada año metían en el presupuesto de la Junta de Andalucía, en la última vez metieron 6 millones de euros. No han gastado un euro. Y encima se la querían cargar. Eso es el Partido Socialista con Alobrín de Alatorre. Y ahora estoy yo por recuperar eso. Mire usted, Fran, desde la rotonda del lagar, desde la rotonda de entrada al pueblo, hasta los polígonos industriales, tiene que ir una autovía que se llama vía al distribuidor. Ya hay un puente sobre la vía del AVE esperando a que venga la autovía. Eso hay que recuperarlo. Y aquí se acabaron los problemas. En el momento de que aumentemos la capacidad de salir de entrada, se acabaron los problemas. Ahora, pues, se va a solucionar parte, por ejemplo, lo que es el acceso desde la autovía hasta Alobrín, se va a desdoblar. Ya se va a desdoblar. Pero eso no es la solución solo. Porque tenemos una rotonda de la carretera Churriana-Cártama, donde el atasco se va a producir. Eso también hay que resolverlo. Pues ya hemos hablado con la Junta de Andalucía del Partido Popular y hemos anunciado de que vamos a buscar una solución para que la rotonda de la Churriana-Cártama no sea un tapón y no sea un freno. Y después habrá que desdoblarla a 404. Pero primero vamos a quitar el tapón. Y en ese aspecto, el Partido Popular y este alcalde cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía del Partido Popular, porque la Junta de Andalucía del Partido de Lista nos ha negado el pan en la fal y todo. Por eso hay que votar al Partido Popular, porque ahora vamos a tener desbloqueo en todos los asuntos relacionados con lo que antes nos han bloqueado los socialistas. Comprendo. Tenemos un punto también importante que son los medios de comunicación de aquí de Alaorín. Tenemos una televisión pública que esto es revisión y el Consejo Audiovisual Andaluz, según las estadísticas que mencionó en el pasado informe, ha bajado un 93,2% de emisiones que estaban relacionadas con el Gobierno. Hablaba de, cuanto menos, publicidad del Gobierno, una sanción que también se hizo efectiva en el año 2017. Y me gustaría saber la opinión que tiene usted como alcalde sobre este medio. Yo que todavía no llego a tener lo que tenía Canarzú de exclusiva para el Partido Socialista gobernando en Andaluzía. Es decir, que yo no llego ni al 1% de lo que Canarzú hacía con los socialistas. Eso es mentira y además digo una cosa de que todos los portavoces en materia de política, todos los portavoces terminan un pleno y tienen el mismo tiempo. El del Partido Popular que los demás. Por lo tanto, esa estadística es una estadística como eso, los aforos que hacen ellos, los socialistas con el CIS. Eso es mentira. Manipulación pura y dura. El Consejo de Vista de Andaluz está... Eso está manipulado todo porque quien manda son los socialistas. Mandaban los socialistas. No sé si todavía no ha habido cambios ya de las personas que tenían que estar ahí. Pero está claro de que eso no es así. Yo creo que discrepo de esa opinión porque eso está manipulado por el poder. El poder socialista que en todos los sitios pues tenía las manos metidas y en todos los sitios tenía las narices metidas. Yo precisamente muchas veces no quiero ni que me entrevisten. Pero está claro que como yo voy a todas las procesiones pues me tienen que ver me tienen que ver los ciudadanos de Alabrín. Como no van los socialistas ni a las procesiones ni van al Depor... Mire usted, hay 320 eventos deportivos provincial, local, nacional, autonómico en Alabrín de la Torre al año. Y a ninguno viene ningún concejal de Alapodío. Ni los ciudadanos, ninguno. Pues comprenderá usted que yo salgo allí claro que salgo. Pero mira por donde yo no pido que declarar. La mayoría, el 99% le digo que hablen con C.A. de turno. Pruden, el otro. Hombre, pues está claro que quien gobierna tiene que salir en la tele. El que no gobierna que vaya allí y que venga al acto. Y entonces sale la imagen. Pero si es que ellos no quieren saber nada. Y la oposición no va a nada ni a ningún sitio. Por lo tanto, nada más que cuando llegan las elecciones. Ahora sí van. Ahora van a dar todos los barrios, todas las barriadas. Ya, pero usted que ha estado haciendo durante cuatro años. No ha hecho nada. Por lo tanto, totalmente, me preocupa muy poco lo que diga el Consejo Agudizual cuando estaba manipulado. Porque a mí nunca me ha entrevistado, Fran. Nunca. Canal Sur. Aquí han venido a la carrera de Jarapalo y han entrevistado a la socialista. Pero esto qué es. Pero bueno, esto qué vergüenza. El alcalde que organiza un evento a nivel autonómico de la Magni no ha sido entrevistado nunca. Nunca. Por lo tanto, a mí me va a hablar usted o lo que digan lo del Consejo Agudizual de que nosotros salimos más. Pues nosotros estamos más porque estamos más en los actos, en los eventos y en todo. Por lo tanto, ni me preocupa eso. En cuanto a los contenidos, sobre todo por el aspecto de la... Es que es una televisión cultural. Deportiva, cultural. Aquí no hay ni hay debate de política. Solamente cuando ocurren las elecciones que hace cuatro años hubo un debate. Pero qué va. Si es que resulta que es como el demonio pincha papa. Es que la televisión local... La televisión local es una televisión compartida con Torremolinos. Y entonces, tanto allí como aquí, desde que se creó el Consejo de Administración y que se creó... Es una televisión informativa, cultural, y no es una televisión que tiene como primicia o tema principal la política. La política es los plenos. Y los plenos se retromite íntegro. Lo que dice la política y lo que dice el equipo de gobierno. Pero está claro que siempre los plenos los gano yo. Porque esta gente no tiene ni puñetera idea de casi nada. Comprendo. Tenemos también un aspecto importante, ¿no? Como es la posibilidad de crear una radio. ¿Y la va a tener la va a tener el que no sabe ni lo que está diciendo? Pues yo tengo autoestima. Eso es mi amor propio. Para eso me preparo. Para eso trabajo 15 horas diarias. Dime. Existía una radio hace tiempo aquí en Alagorín y era interesante, ¿no? Saber cómo este tipo de radios comunitarias quizás se han extendido por algunos municipios en algunos lugares, ¿no? Yo quería saber si el gobierno del Partido Pula plantea en algún momento sacar esa radio adelante más que el convenio que ya sabemos que tenemos con Andy Seve que transmite algunas cosas de Alagorín que yo he estado precisamente presentando la carrera de la media maratón, por ejemplo, etc. Si se plantea en algún momento crear un tipo de radio que sea parecida a este proyecto de Torrevisión. Te refiere a Alagorín de la Torre de radio. Sí, sí, porque a mí me encanta la radio. A mí me encanta la radio. De hecho, teníamos una frecuencia de radio pero no hemos podido llevarla a cabo. Es decir, que a mí me encantaría paralelamente a la televisión tener una emisora de radio que fuera la misma línea, que fuéramos participativas, como todo, porque la mayoría de las cosas que se hacen y se ponen en Torrevisión son de las propias asociaciones. Yo decía 325 eventos deportivos, pero es que de cultura tenemos 200 y algo. Sí, de hecho, la edición en sociedad... Es decir, ¿qué es lo que sale? La gente bailando, las niñas bailando y el alcalde está ahí sentado. ¿Qué sale? Porque está sentado allí. Porque o va a entregar un premio, o va a entregar una placa, pero nada más, que va. Yo me encanta la radio y es un proyecto que tenemos pendiente y que yo creo que el Consejo Nuevo de Comunicación pues lo desarrollará. A ver si por una vez lo podemos sacar adelante. El problema que había era el modelo. El modelo era a través de funcionarios y en el 2012, con las medidas del gobierno de sostenibilidad, de adaptación, readaptación de las administraciones públicas, de reducción del gasto público innecesario, pues se limitó todo mucho y no se considera un servicio esencial. Hay que cambiar eso y modificarlo para permitirte que tú puedas seguir aumentando la plantilla en lo que verdaderamente entendemos que es favorecer la comunicación con los ciudadanos. Comprendo. Pasemos ya al último bloque con el que cierro ya la entrevista, que es el aspecto de resultados esperados y los posibles pactos que se pueden llevar a cabo. Tras el cambio que hemos vivido en Andalucía, que en el que ha tenido mayoría el bloque de Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, hemos terminado con 40 años de hegemonía socialista, tal y como usted ha comentado durante toda la entrevista, ese problema que ha tenido con la Junta Socialista y ha sido una victoria del Partido Popular, sin duda alguna. Sin embargo, lo encontramos. Ha ganado el Partido Socialista, pero no ha ganado con la mayoría. Sí, me refiero en cuanto al bloque que se ha conseguido. 30 años inquistados es muy difícil de ganar. Por eso. Le ganamos una vez, pero hicieron coalición con... creo que recordar con Izquierda Unida y al final hubo un gobierno bipartito con Izquierda Unida que se hundió también. Y bueno, siempre el Partido Socialista lleva ya un montón de años no ganando con mayoría absoluta. Y al final siempre buscaba una muletilla, la muleta de Izquierda Unida, la muleta de Ciudadanos, y ahora mismo pues ha habido un encuentro entre fuerzas de centro-derecha que al final han llevado al poder a Juanma, Juan Presidente de la Junta. Efectivamente. Según esas estadísticas que tenemos, digamos que eso ha sido la ley, lo general que ha ocurrido en Andalucía, pero aquí en Alorín de la Torre las estadísticas de votos en las pasadas elecciones confirman que el Partido Popular en cuanto a esas encuestas, como siempre decimos, las más fiables son las que hace la población pensando en unas elecciones, no han sido del todo... no favorecen como para tener vosotros una mayoría absoluta. ¿Qué resultados espera el Partido Popular de cara a estas elecciones? ¿Confía en una victoria? Totalmente, vamos, no confío. Yo confío en que voy a ser la primera fuerza política y Joaquín Villanova va a dar un remolcón a todos los partidos que han soñado, ¿me entiendes?, con ganar las elecciones. Aquí no va a ganar el Partido de Lista en la Orilla de la Torre, ni va a ganar Ciudadanos, va a ganar Joaquín Villanova porque es la marca Villanova la que ha hecho que esta Orin hoy sea uno de los pueblos referentes y más envidiados de España. Y es cierto que lo he hecho con la ayuda del Partido Popular, por lo cual soy del Partido Popular, pero soy un máquina en el tema de la gestión y otros no tienen ni siquiera idea de cómo van a gestionar. Y además todo dependiendo de juntarse, juntarse cuatro para gobernar un pueblo que lo llevaría al desastre. Yo espero ganar y ganar con la mayoría suficiente para poder gobernar sin problema como hasta ahora. Comprendo. Y ante estos datos que tenemos, ¿cree usted que pide la ciudadanía un cambio? Yo creo que no. Esto lo vamos a ver. Es decir, yo lo que veo en la calle, lo que palpo, lo que siento es todo lo contrario. Tú no te preocupes, Joaquín, que para estas elecciones te votamos a ti. De modo que a mí, yo voto a Joaquín. Es lo que me dice. Ok, comprendo. Pues le agradezco sobre todo que nos haya atendido, que haya estado frente a nosotros y que... Pero es que tú dudas que hoy no soy el mejor. Yo soy el mejor con diferencias. No, comprendo, comprendo. Yo simplemente me dedico... Tú mando entrevista a todo y tú después me dices, oye, Joaquín, es verdad, eres un máquina. Vale. Haré la valoración. Yo simplemente quería agradecer a ti como representante del Partido Popular, ¿no?, a Joaquín y que nos haya atendido, ¿no?, porque es importante que sobre todo que es lo que yo busco con este proyecto de pluralismo informativo que todo el mundo pueda apreciar que todo el mundo pueda poner su candidatura encima de la mesa y que luego los que tengan que decidir sean los ciudadanos bien votando a Joaquín Villanova y bien votando al partido que más acorde esté con sus ideales. Así que, sin más, pues muchísimas gracias y muchísima suerte, por supuesto. Pues nada, pues yo también te doy esa suerte en tu carrera. No, 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 no.